Pongo que si él cumple con la manutención y no, tendría que ir a restaurar. Fernando Carrillo será papá de nuevo, con su novia que es 30 años menor que él. Pero, ¿qué es lo que opina la mamá de su primogénito? La expareja de Fernando Carrillo, Marjolis Ramos, hace tremendas declaraciones en exclusiva. No te puedes perder este video porque Marjolis asegura que Fernando únicamente usa a su hijo solamente para vender exclusivas y notas. Sin más que decir, empecemos este video porque está, uff, caliente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Primero que nada tenemos que decir que desde hace más de 3 años Fernando Carrillo no ve a su primogénito. No lo mantiene, no le aporta, no le habla, no lo cuida ni lo procura. Reaccionando a la noticia de que Fer nuevamente será papá, Marjolis Ramos dio un mensaje. Y a través de las cámaras del programa Ventaneando dijo lo siguiente. Los hijos son una bendición muy grande, pero sí que un hombre de Dios se conmueva y se responsabilice por su primogénito, ¿no? Él tiene 3 años que no ve al niño, 3 años que no sabe si el niño come o va a la escuela o se viste o... O sea, ni siquiera le llaman. Precisamente en estos momentos que Fernando Carrillo está en los titulares de todo México, le escribió a Marjolis para que le prestara al niño. Él le pidió que mandara al niño a Tulum. Pero Ramos está completamente segura que únicamente es para que Fer venda la exclusiva de una reunión familiar. Tal y como lo hizo vendiendo la exclusiva del embarazo de su novia. Acerca de esto Marjolis nos dice... Cuando mi hijo nació vendió la exclusiva. Luego vendió la exclusiva del bautizo. Supongo que ahorita quiere que le preste al niño para vender la exclusiva. Y decía, ah, la familia quiere decir. Entonces siempre ha sido utilizando al niño. Hoy me escribió que si le podía prestar al niño y le dije que con mucho gusto. O sea, nunca se le ha negado que si quiere venir a buscar al niño, que con todo el amor del mundo puede ser al niño. Pero tiene que venir a buscarlo. Fernando Carrillo casi casi vende la exclusiva de sus primeros pasos. Vende la exclusiva del primer mojo del niño. Vende la exclusiva de la primera vez que fue al baño solo. Ah, no. Eso no lo pudo saber porque no convive con él. Tres años sin verlo ni hablarle ni nada. Ahora aquí hay otra gran y enorme cuestión. Si Fernando Carrillo entra a Estados Unidos, él puede enfrentarse con un problema legal. Esto debido a que en tres años no ha pagado la manutención. Que hasta ahora suma aproximadamente más de 50 mil dólares. Acerca de esto, su expareja mencionó. Supongo que si él cumple con la manutención y hace el pago que debe, o por lo menos llega a un acuerdo, busca la manera de conciliar de verdad, podríamos llegar a un acuerdo y no tendría que ir arrestado. Hay que recordar que hubo un momento en el cual una revista de circulación mexicana había relacionado a Fernando Carrillo con una persona que había cambiado de género. Fernando, para desmentir esta situación, le mandó un mensaje a Marjolis. Pero lo hizo justamente cuando la madre de Marjolis había perdido la vida. Fer la contactó y en vez de preguntarle de ese tema tan triste, tan lamentable, él ignoró el tema por completo y este fue el motivo. Me escribió pidiéndome que le consiguiera una nota con el psicólogo donde dijera que el niño estaba afectado y que estaba haciendo muchas preguntas para él poder meter la demanda con un corte de notas. Y en ese momento yo me acababa de enterar que mi mamá estaba, me acababan de dar la noticia que mi mamá tenía cáncer. Y le dije, Fernando, yo estoy ahorita enfocada con lo de mi mamá. Me dijo, lo siento, lo lamento. Y después me dijo, me puedes conceder, pero era el psicólogo. Evidentemente no lo hice. ¿Será acaso que Fernando Carrillo está necesitado de dinero y por eso ha tratado de vender tantas exclusivas? El anuncio del embarazo de su novia María Gabriela se lo vendió a suelta a la sopa. Ellos, por supuesto, que le dieron una lana y lo publicaron en todas sus redes sociales. Por eso Marjolis está completamente segura de que él venderá la exclusiva de la reunión con su hijo. Además, tan solo pongámonos a pensar un momento. Ahorita actualmente estamos viviendo un aislamiento en el cual los niños son un grupo vulnerable. Se les recomienda que ni siquiera salgan de sus propias casas. Fernando Carrillo quiere que lo manden a él solo hasta Tulum. En primera es peligroso simplemente porque el niño está viajando solo. Pero ahorita, en estos momentos, ¿dónde nos recomiendan que no salgamos ni a la esquina? ¿A quién le cabe en la cabeza querer que su hijo viaje en estas condiciones? Ah, sí es cierto. A una persona que no le interesa a su hijo desde hace más de tres años. Y que tal vez únicamente le interesan las exclusivas, el dinero que puede obtener de ellas. Y que su nombre esté en todos los titulares. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones que dio Marjolis Ramos? ¿Crees que Marjolis Ramos permita esta situación? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que activar la campana de notificaciones. Para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Te recuerdo también que nos puedes seguir a través de Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un preciosísimo y súper chulo día. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.